¡Hola niños y niñas de Prekinder y Kinder! ¿Cómo están? Me alegro de saber que están tan bien. Me pillaron justo haciendo un maravilloso letrero para mi casa club Caracola. Miren, qué increíble está quedando, ¿verdad? ¿Qué? ¿Que de qué se trata? ¿Nunca les conté? ¡Ah! Lo que pasa es que yo soy la flamante presidenta del club musical Caracola. ¿Qué? ¿Cuántos integrantes tiene mi club? Ninguno. Pero por eso estoy haciendo este maravilloso letrero, para que las personas sepan que pueden venir a mi club. Solo deben cumplir con un pequeño y entretenido desafío. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Acompáñenme! Soy Carolina, la flamante presidenta del club. Y esto es Aprenda TV. Niños, niñas, estoy demasiado emocionada. ¿Llegarán personas a mi club? ¿Qué dicen? No, no puede entrar cualquier persona. Para ser parte de nuestro Super Duper Club Caracola, deben cumplir con un pequeño desafío. ¡Presentar un juego musical! ¡Qué entretenido, ¿verdad? Miren, ahí vienen personas. ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos, bienvenida. Eh, ¿quieres ser parte de este maravilloso club? ¡Claro que sí! Yo soy la Tere, él me va a ayudar. ¿Qué tenemos que hacer para ser parte del club? Muy sencillo, solo debes presentarnos un juego musical. ¡Ay, qué entretenido, nos encanta hacer eso! Les tengo una sorpresa. Sentémonos en el suelo. ¡Ya, me encanta! Y pongan mucha atención. ¿Cómo suena nuestra guatita? Tom, 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 tom. ¿Suena como un tambor? El tambor hace tom, 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 tom. Tom, 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 tom. Tom, 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 tom. Tom, 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 tom. El tambor hace tom, tom. ¿Y el pandero conocen los panderos? Y el pandero hace trim, 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 trim. Trim, 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 trim. Trim, 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 trim. El pandero hace trim. ¿Y la guitarra cómo hace? Pram. Y la guitarra hace pram, 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 pram. Pram, 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 pram. Pram, 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 pram. La guitarra hace pram. ¿Saquemos los deditos para el piano? Y el piano hace plim, 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 plim. Plim, 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 plim. Plim, 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 plim. El piano hace plim. Y tenemos un instrumento muy poderoso nosotros en nuestro cuerpo. Y otro instrumento es el que tengo aquí. Y es el que me gusta más a mí. Conmigo es cantante siempre de vivir. Y con amigos compartir. Y con amigos compartir. ¡Me encantó! ¿Qué opinan? ¿Aceptamos a Ter en nuestro club? ¡Genial! Entonces, en el Club Caracolá, hemos decidido que... ¡Nos encantaría que te unieras a nuestro club! ¡Bien! Hola, soy Matías. ¿Qué tengo que hacer para ser parte de este club? Muy sencillo. Solo debes enseñarnos algo sobre la música. ¡Bien! ¡Excelente idea! Escuchen con atención. Parece el bramido de un toro a la distancia. Sí, los animales también les gusta cantar. Todos llevando el pulso de sus casas. El toro Hernán comienza a bramar. Comienza a bramar el toro Hernán. El toro Hernán comienza a bramar. Comienza a bramar el toro Hernán. Los cachitos. El toro Hernán comienza a bramar. Comienza a bramar el toro Hernán. El toro Hernán comienza a bramar. Comienza a bramar el toro Hernán. Mu, 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 mu. El toro Hernán comienza a bramar. Comienza a bramar el toro. El toro Hernán. El toro Hernán. Comienza a abramar, comienza a abramar el Tornar. ¡Ay, qué entretenido! ¡Ay, qué opinan! ¿Aceptamos a Matías en nuestro club? ¡Sí! Junto a los y las integrantes del Club Caracola, hemos decidido que... ¡Nos encantaría que te unieras a nuestro club! ¡Sí! ¡Muchas gracias! Niñas, niños, ya llegaron más amigos. Escuchen ese sonido tan especial. Este es el sonido del caballo rayo. El caballo más veloz y a la vez el más lento de la granja Babadú. ¡Guau! Veo que tú también quieres ser parte de nuestro club. ¿Cómo te llamas? Sí, mi nombre es Magdalena y traje un juego musical muy entretenido. ¡Bien! Invitamos a los adultos que pongan a sus niños y niñas en su regazo para comenzar y dar un súper paseo con el caballo rayo. ¡Gracias! 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 Niños, niñas, hoy creamos nuestro propio club musical donde gracias a los amigos de Babadú nos dimos cuenta que cada uno de nosotros tiene su propia voz porque todos somos diferentes. Les mando un abrazo y un beso gigante. Soy Carolina y esto es Aprendo TV.